Mendoza, Argentina. Una tierra única que dio asilo a nuestra variedad emblema. Malbec. Maximiliano Ortiz nos invita a descubrir, junto a él, la hermosa experiencia de su hermoso. A probar y ver la calidad del Malbec para el Malbec Reserva. Yo estimo que ya estamos en el punto óptimo de madurez. La calidad y la sanidad nos han ido acompañando muy bien. Finca Las Cumbres es adquirida en el año 2016 y en el 2017 se empezó la plantación. Al día de la fecha tenemos 217 hectáreas plantadas, de 230 que es el terreno en total. Este en su mayoría es Malbec y está apuntado para que sea Malbec Reserva. Y algo que hace muy atractivo a Las Cumbres es que los ingenieros han ido jugando con distintos clones, distintos pies, para también abrir un poco el abanico y tener distintos perfiles, tanto en aromas como en sabores. El departamento de Luján de Cuyo es una zona vitivinícola por excelencia, tiene mucha historia y la calidad de sus viñedos siempre se ve reflejada más tarde en los vinos. Ahora se viene uno de los desafíos más grandes, que es dar el OK de cosecha. Ya estamos en la primera semana de marzo y ahora vamos a analizar distintas cosas. Primero vamos a hacer un análisis visual de la planta y hay que ver el equilibrio, si está equilibrado la cantidad de racimo. Es muy importante ver la cantidad de hojas. Por ahí cuando tenés muchas hojas que te tapan el racimo hay una madurez muy lenta. Si el racimo está muy expuesto puede que eso se vaya quemando o pierda mucho la fruta. Yo acá veo que está muy balanceada, muy equilibrada la planta y eso es lo que estamos buscando permanentemente en todos nuestros viñedos. Me animo a decir que ya está en el punto óptimo de cosecha, la sanidad es excelente, el tamaño de los racimos está bien. Veo la planta muy equilibrada. Ahora viene la parte más empírica que es ir degustando, probando e imaginarse cómo se va a trasladar eso en el vino. Se siente que la piel todavía está turgente, es decir que no se ha sobremadurado. Es gruesa, es decir que hay mucha materia colorante, se siente la dulzura y para mí uno de los factores más importantes a medir acá es la acidez, porque está equilibrada, se siente pero no es extremadamente ácido. Eso hay que imaginarse el vino después cuando uno ya lo está tomando que lo que yo busco en el Malbec Reserva es un vino que sea bebible, con frescura, fácil de tomar y tenga ese color que lo hace también tan atractivo a la vista. La harvista ha finalmente llegado a un fin. Las huesas han sido procesadas y ahora restan en los tachos. A job from dawn to dusk that fills us with excitement. Maximiliano has a grand task ahead to create the finest expressions of Malbec.